Cumbia, c-c-cumbia Sé que andas triste y sola, llorando por las caballes Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Con sabor a Puebla, Imperio 92 El cambio ha llegado, el cambio ha llegado El cambio siempre te daña, cuando se entrega toda el alma Que nadie calma el sueño, que ya no tienes ilusiones Que no existen mi sueño, apartamos de muchos amores Déjame llorar